Tecnología, oscuridad y calle. Esas son palabras que perfectamente podríamos utilizar para definir la música de nuestro siguiente invitado, Pedro Ladroga. Ahora sí que ya hemos creado la atmósfera perfecta para hablar con Pedro Ladroga. Muy buenas tardes, bienvenido a Generación Ya. ¿Qué tal, tío? Pues todo increíble, la verdad, aquí a gustito. Llegué a Madrid y ya aquí en buenos sitios, aquí en Radio 3. Aquí a gusto, ¿no? A ver si me gusta. Estás en Madrid porque el domingo tienes bolo por aquí en la Sala El Sol. Exactamente. ¿Hace mucho que no tocas por aquí o hace poquito? Pues en Madrid exactamente como live show como tal, como medio año, así un poquito más. Pero como DJ sea así, estoy como constantemente dando guerra por ahí. ¿Lo tienes todo ready ya? Sí, echamos en ello. Todavía faltan par de asuntillos, pero todo gloria. Hoy sacamos el cartel de que también hacemos after ese mismo día en la misma Sala El Sol. Toma ya. Y lo hago en conjunto con mis compadres de Do You Know Me Entertainment, que son una peña que hacen fiestas, ahora mismo la están haciendo más que nada en Jerez y son unas máquinas. Y nada, el line-up va a ser pues Carpio, DJ Gabbana y yo, ¿sabes? Como peña de la familia sin tap. Ya ves, Pedrito Ladroga all night long. Todo el día. Y organizando también, que no se diga. No es que yo diga quiero esto y me lo traigan. No, no. Aquí estamos siempre maquinando la idea. Oye, además de ese after party que nos acabas de comentar, ¿alguna otra sorpresa? ¿Algo que quieras adelantar para si hay alguien por Madrid que aún nos ha pillado la entrada? Diga, guau, voy desde el tirón. Pues ya te digo, la primera vez que toco en Madrid, el EP que acabo de sacar, Night Shop, hubo como una premiere, ¿sabes? Un listening party que hicimos hace un tiempo aquí en verano, pero fue totalmente privado para peña de la movida. Así que ya te digo, exclusive, que vayan para allá. Seguro que aparecerán colabos y cosas unexpected, como siempre. Siempre aliamos. Seguro que sí. Así será. Vamos a empezar a repasar un poco tus últimos lanzamientos, Pedrito, porque lo más nuevo que ha salido, ha salido este mes y es esta colaboración con el FONS. Me pongo con toda última hora como siempre. No sé, no me interesa. Tiro en el sofá bajo la presión de la hierba que a mí me gusta. No me caliente la cabeza. Conociéndote sé que no, pero estamos en 2024, ¿vale? Año en el que de repente Recycle J dice que vuelve al rap. Juancho Marquez dice que va a sacar un disco de rap. Zetangana saca un documental en el que empieza a especular con el rap. Vas tú, empiezas el año, un tema de rap. No vas a ir por ahí, ¿verdad? Esto no es rap, esto es Harry P. Ah, no, perdón. Esto es bastante curioso y me encanta que me digas esto porque, claro, yo como que el otro día lo vi, ¿sabes? Y como me escribió el FONS, de hecho el FONS, no sé si lo ubicáis, pero es de los primeros raperos de España. No de Sevilla, sino de España. Él y DJ Small, que durante un tiempo fue el DJ de Hasse, son de los primeros de Sevilla y de España. En Acerra tienen una maqueta del 84, así, en 83, creo. Ya te digo eso, Peña, que yo siempre he respetado el límite, yo siempre me he mamado la historia y siempre me ha encantado saber de dónde viene la movida para saber por dónde vamos y qué es lo que estamos haciendo. Entonces, este tema no es de ahora. Este tema tendría aproximadamente 11, 12, 13 años. Yo decía, suena tú, viejuno, para ser Pedro a la droga. O sea, no entendía nada, ¿sabes? Y digo, esto tiene que ser una mofa, un guiño o no entiendo. No, no, mofa nunca, nunca, nunca. Yo la música nunca me la veo tomar mofa, por mí es lo más serio del mundo, después de mi mamá, un gat. Pero ya te digo, es como bastante curioso porque ya está como todo el mundo ahora con el ride. Y de repente el otro día ve un mensaje y ahora como todo el mundo, claro, está resubiendo todos sus catálogos de Spotify y todo este rollo. Porque, claro, estábamos antes en otra y me lo comentó. Y cuando me metí el otro día en el Spotify for Arties, digo, New Relief. Digo, ¿qué? Y veo esto y digo, joder, New Relief. Y se sale 2024, yo verdad que no había visto Info por ningún lado que me extrañó, pero digo, joder. Debería poner, en verdad, en vez de New Relief, Aniversario. Gale, 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 gale. Aniversario, no sé, tiene pila de tiempo. De hecho, en YouTube hay un vídeo que si pones el título de este tema y el nombre y los de la collab, hay un live show en, no sé en qué playa de Huelva era, pero creo que era Huelva, ahí en la playa y se ve el live show que está grabado de un móvil, todo antiguo, increíble, épico, ¿sabes? Y se me ve ahí todo baby. Oye, de géneros musicales creo que podemos aprender un montón contigo. Joder, Dios te digo. Yo esto lo he llamado rap, malamente. ¿Cómo has dicho tú que es esto? Eh, no, yo he dicho el raping en plan de resting pee de Cancel Pantan. Como que el rap, hip hop is dead, ¿no? Como se lleva diciendo toda la vida, ¿no? Pero eso sí es una mofa. Pero sí, esto en verdad como el beat sería un poco más bumba, porque tiene así como ese flow más, esa cadencia más swingera, ¿sabes? Como más, no, ¿sabes? No sería tan hip hop. Es que en verdad es muy complicado porque ya hay tanta vertiente y cada sonido en verdad ya se le da como su nombre. Dios, yo me vuelvo loco. Es que las etiquetas son a veces que nos volvemos... No, a mí las etiquetas me encantan, ¿eh? Porque cada cosa por su nombre y hemos hecho muchas cosas y se están haciendo cada vez más cosas y cada vez cada persona le da su punto, su visión o lo mezcla con algo. Entonces ya no es lo mismo, ¿sabes? No es lo mismo un... Ya te digo, es que como si hablamos de flamenco, ¿sabes? Y es que hay millones de palos, pero es que a día de hoy ya no es que haya millones de palos, es que de un palo hay millones de fusiones que son miles de versiones de flamenco y tú hablas, ¿sabes? Tú hablas con un canante no puro y te va a decir esto no es flamenco, esto no, esto no, pero vas a hablar con un palo y te va a decir esto es flamenco cuando realmente... Entonces por eso a mí las etiquetas en verdad me encantan porque cada cosa por su nombre entonces te va guiando y puedes hablar con una persona con propiedad y le puedes decir, mira, pues yo estoy haciendo esto. O a la hora de, por ejemplo, de yo qué sé, un escenario de trabajo, pongámonos, ¿no? Y quiero que suene el beat como más, un poco más así, pero yo hubiera dijo, hostia, si nos metiéramos como un rollo más así, claro, si no tuviésemos esa etiqueta diríamos ellos, pues quiero que suene pi, 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 pi. No afinaría eso. Y también creo que es una forma de poner en valor la música y de no simplificar demasiado el discurso, algo que desde el periodismo musical se ha hecho mucho en los últimos años desde que salió la música urbana, todo el mundo dice escena urbana, música urbana, yo el primero, ¿eh? Pero ¿y qué significa eso al final, no? Es todo como... Pero claro, de repente escuchas, Espera la droga, Cibercore, Glitch Hop No sé cuánto te dicen, madre mía ¿Y qué es esto? ¿De qué estamos hablando? A Hyperpop, claro También es una locura, ¿no? Yo qué sé Es como si te metes al trading, ¿no? Hay mil conceptos que de primero no entiendes Yo qué sé, incluso Yo sé, cualquier ámbito en el que te metas Siempre va a haber... Totalmente, sí, sí, tal cual Terminología Bueno, hemos empezado repasando en teoría lo más nuevo Pero es lo más viejo en realidad Me encanta, me encanta Así que antes de ir con lo más nuevo Que es ese P que publicaste el año pasado Así que te quería preguntar, estamos a principios de año ¿Qué esperas del 2024? ¿Qué planes tienes? No sé si está planeado que saques nueva música pronto o no ¿Qué vas a hacer? Tío, pues no sé cómo decirte Yo siempre he sido un workaholic Adictísimo al trabajo Day and night, sin parar Todos los días súper locos ahí con eso Y planeando constantemente sin parar Y ahora como que me... No es que me haya relajado un poco, ¿no? Pero como nunca le he echado mucha cuenta a mi vida personal Casi nunca Siempre he ido fluyendo para adelante con la misma Ahora estoy un poco más en esa, ¿sabes? Pero igualmente no paro de crear y hacer más vida Y la historia es lo que cambia esto simplemente es que no... ¿Sabes? Como no tengo un deadline de nada Ahora, antes sí decía, hermano, esto, esto, esto Pues mira, estos cinco que tengo para adelante Estos otros, mira, pues hago esto Esto lo voy a sacar mañana con este vídeo, no sé qué Ahora como que tengo pila de material Con el que no sé qué voy a hacer todavía Y con el que constantemente estoy pensando una idea nueva En plan, bueno, pues podría hacer esto Y sin parar de crear, ¿sabes? Porque ahora mismo que estoy como A little bit menos presente en las redes y tal y cual Pero sigo creando pilas de movidas Pilas, pilas de movidas ¿Y lo de la menor presencia en redes? ¿Por qué? ¿Porque te apetece desconectar un poco o qué? No, simplemente yo siempre sigo así, ¿eh? Yo siempre soy del típico que... Aparece y desaparece Porque hacemos un par de planes Y al par de días después Como en plan, yo, fuck No tengo ni una pizza, ¿sabes? No tengo ni una foto de nada de... ¿Sabes? Yo no soy mucho de sacar el móvil en el momento, ¿sabes? Ahora me habéis visto haciendo un story Pero porque es algo más específico, ¿sabes? Quiero que la peña vea esto Y que se la goce un poco, ¿no? Pero por lo general no soy mucho de eso Entonces como que... Tampoco he querido ser tan pesado, ¿sabes? Soy una persona así, ¿sabes? Saca una EP que me encanta ahora Y que está ahí rulando Y nada, puedo poner las cosas que pongan Cuando surjan Pues venga, vamos a pasar ya A repasar un poquito ese EP Si te parece bien Por favor, me encantaría Vamos a sumergirnos un poquito En ese universo de Nightsharp En la visión nocturna Vamos para allá Ahora ya hemos apagado Las luces de este estudio Nos hemos sumergido en esa hueva oscura O así me lo imagino yo ¿Cómo describirías tú el universo sonoro Que exploras en Nightsharp? Tío, en Nightsharp Realmente como que... No sé, era... Yo tenía como cuatro temas con Falso Gangster Que era el productor de este EP Con el que todos vi ahí Como está ahí a media fin de cosillas Y todo tiene ese sonido como un poquito más dark, deep No sé, profundo Más sentimental Como que nos une a los dos un montón Y cogí los cuatro o cinco temas Y dije, hermano Esto tiene que ser un EP De los dos, hermano Me flipa, ¿sabes? Porque en principio quería meter Tres temitas en uno No sé qué en otro La colaboración con Mercy Main Por ejemplo La quería sacar de single Pero dije, hermano Esto tiene nuestro rollo Y a los dos nos une a muerte Él tiene una movida Que se llama Hi-Fi Museum Que pues tiene pila de aparato Y arregla pila de aparato Rollo retro de grabación De vídeo, de sonido Rollo Studer y cosas así Potencia, ¿sabes? El que le guste la movida Que le fiche Hi-Fi Museum En Instagram Porque va a flipar, hermano Es una pasada Y a mí también desde chico Mi bisabuelo Que aparte de... Fue campeón de poseo También después se puso a correr Como en JVC Entonces de muy chico Pues tú sabes Se chislaba ahí Juegos de la Mega Drive Y cosas El UGHS El primer El primer de estos ¿Cómo se llama? Iba a decir teletexto No, DVD Nos remontamos mucho más atrás El primer vía digital ¿Sabes? De televisión por cable Nos chisló él Y nos traía las tarjetas Piratas Una pasada Yo... Los decodificadores Los decodificadores Claro, gracias a mi bisabuelo En verdad es de muy chico He tenido mucho contacto con eso Y nos traía las cámaras Las handycams Tal y cual Yo desde muy chico He trastillado con esas movidas ¿Sabes? Y como que me encanta De hecho Mis primeros videoclips Que hicimos Eran El del que es que ir a hacer Por ejemplo Que lo hice yo Era con una handycams ¿Sabes? Porque era lo que teníamos No había más Y con lo que teníamos Hacíamos de todo Entonces No sé Como Yo las cosas No las Las pienso hermano Y las proceso Y las desarrollo Pero en verdad También es más Por el vibe Y por Por la vibra Por la que me llega Y por No sé Como fluye Y justo ¿Sabes? Como que se fueron uniendo A esas cosas Que tenemos en común Y fue en plan Hermano Esto es visión nocturna ¿Sabes? Nosotros que hacemos Estos movidos Todo el rato Con las cámaras No sé cuántos Nuestros rollos Nuestros videoquils Los videos El primer video Que hicimos Del EP Tenía ya ese rollo No sé Y dijimos hermano Esto va para adelante Nuestra visión nocturna Nuestro flow De cuando estamos De madrugada Haciendo nuestra música Y estamos Cuando nos soltamos De verdad Y soltamos nuestra Movida De hecho Todas las letras También son Así ¿Sabes? Hay mucho freestyle Como siempre Pero va así Es como Soltándome ¿Sabes? No es Un rollo En el que estoy hablando Más de calle Ni tanto de eso ¿Sabes? Más que nada Como que estoy explicando Como cosas de mi vida ¿Sabes? Sin pretensión ninguna ¿Sabes? Con 12 yo me rabé Un AKG ¿Sabes? No sé Y tú trabajas menos calle Igual ¿Eh? Se podría decir Aunque ya te digo Siga habiendo liris Como eso ¿Sabes? Con 12 yo me rabé Un AKG Que dice mucho también No hace falta decir tanto Cuando ya estás ahí ¿Sabes? ¿Qué es lo que te atrae? Porque en realidad La oscuridad te ha acompañado Desde el inicio de tu carrera ¿Qué te atrae tanto De esos universos oscuros? Porque va un poco Con tu personalidad O sea aquí te vemos despierto Pero en realidad Todas estas horas Sueles estar más bien dormido ¿Qué va? Nunca ¿Eh? Es que en el estudio No hay ventana El asiento oscuro ¿No? Never sleeping Never lacking Yo no puedo dormir Porque si no 24-7 for real Exacto No, no Últimamente Las noches también Estoy durmiendo bastante Estoy durmiendo un poquito Ya el sistema Porque tú sabes Pensando en ti Lo que has dicho antes ¿No? Un poquito Exacto Claro, claro Vamos a eso Claro Viéndote tu peli por la noche Acostándote tranquilico Tampoco me pasemos No, pero sí Han caído películas y series Sí, no Series también Que ha caído por ahí Joder, pasión de Gabilán No me digas Sí, señores La mítica O sea, la mítica Pero eso cuántas temporadas dura Pues me la he visto en dos meses No te digo Madre mía Que aún te saca un disco de corrido Tú más o menos de eso No, hombre Hay cosas Por ahí hay cosas Muchas veces Day and night Y también me vi la nueva Que es increíble Si te has visto la antigua Y no te has visto la nueva No has visto nada La nueva es una pasada ¿Pero es una continuación O es un remake? Es una continuación Madre mía Todo lo que pedíamos Todo lo que pedíamos Cuando ya no quedaban posibilidades Para que se aumentase esa historia Que no quedaban Muchísimas veces más De las que te puedes imaginar Aún habrá una tercera parte De Pasión de Gabilanes Mientras esperamos a que llegue Vamos a seguir Y que me llamen a mí Por favor Vamos a seguir escuchando Un poquito más de S.E.P. Ahora vamos a escuchar Esta carita de Tumblr Aquí escuchamos una barra Que dice Tú me traes Gindama Eso es una palabra El calor ¿Puede ser? El calor Y el calor Bueno, el calor somos nosotros El calor es como Y tema de dialecto Gindama es como miedo Como mal rollo Como mal augurio ¿Sabes? Tú me das mal De hecho Y si tú me traes Gindama No te vas a llevar nada de mí ¿Sabes? Como esa es Mi filosofía de vida Mi mindset ¿Sabes? Yo voy a ser contigo Como tú seas conmigo Bueno, de primera Siempre voy a ser La mejor persona Que te pueda echar la cara Porque para eso estamos ¿No? Nadie es quien Para joderle el karma A alguien de repente ¿Sabes? Pero si me jode Pero si me jode Hermano Dote por muerto O muerto Vaya Ahora mismo Mirándome así con eso Total Me estoy asustando Diciendo No, pero si te vas a ver Pero estoy smiling Estoy sonriendo Vale, vale, vale Yo sonrío mucho Parece que no Vamos a llevarnos bien Pedrito por favor Siempre Que me cago vivo Ya te digo Ya te digo Oye, esta referencia En realidad también es un poco El buscar a través Un lenguaje propio Y una identidad también ¿No? Porque parte de tu entorno O el entorno de tu madre Gitano ¿No? ¿Verdad? Mi madre es gitano panameña Ella nació en Panamá Ella nació allá Y la verdad es que Sí, remontándome a lo de antes Sí, en verdad Porque me gusta tanto la oscuridad Porque desde chico Viví mucha oscuridad En todos los entornos de mi vida En todos los ámbitos ¿Sabes? En cada Yo he hecho una mirada atrás Y en cada esquina ¿Sabes? Veo cosas que prefiero cerrar los ojos Entonces como A mí siempre me ha acompañado eso Yo siempre he sido un duro Siempre he sido un hijo de puta Entonces Al fin y al cabo Estoy arraigado a eso Y cuando Escribe Cuando hace música Cuando saca las movidas Al final lo que saca es Claro Ese desahogo que saca La shit que hay ahí Como eso Entonces claro Por ahí viene Y mi familia es una pasada Es una locura ¿Sabes? Que me pongo a contarte aquí Y no acabo Vamos presos todos Al final Yo no quiero ir preso De momento La verdad Estoy muy agustivo Aquí en este estudio Agustísimo Ni mencionando Por favor Oye Ya que estamos hablando De la familia Vamos a indagar un poco más En tus recuerdos Familiares y personales Hay algo tuyo Que me ha llamado mucho la atención Vamos a poner un poco la música No te tengo ni que preguntar ¿Verdad? Nada Nada Pero de punta ¿Cómo es posible, tío? Que tú sin saber hablar Ya te molase O ya hubiera algo ahí En tu universo Que dijeras Los Progy, los Progy Tío, eso es una pasada Esa anécdota, ¿eh? Cuéntala, cuéntala Porque yo la sé Pero a lo mejor la gente no Tío, pues a mí Siempre me dice mi mamá Que mis tres primeras palabras De chico Era el Boti Que era el Betty Los Poyi Que eran los Prodigy Y otra que no me acuerdo Y todo esto viene porque Una de mis tías De la infancia Estuve viviendo como en el campo Que hicimos ahí Como una cacica, ¿sabes? Para mi abuelo Y para mi padre Y mi madre Y también vivía un par de tíos Y la tía más chica De mi padre O tenía un novio Que él era DJ Ya desde ese entonces Y tenía sus payos Su CDJ ¿Sabes? Los míticos Estos plateanos Me siento Una pasada Entonces yo desde chico y chico Ya te estoy diciendo De dos a Dos a cinco o seis años Porque yo ya A cinco años ya estaba viviendo La nueva, ¿sabes? Todo eso recuerdo Que tengo de ahí La mayoría de Muchos de ellos Era de estar en el En el hueco de mi tío Y él pinchando Y yo con él, ¿sabes? Y desde entonces Desde muy chico Me flipa toda esa movida ¿Sabes? Sigma Seven Y grupos asintomíticos Que ya ni Ni se escuchan, ¿sabes? Pues me flipaban A maldad Era, no sé, claro Piensa tú que de chico Escucha esta movida Y flipa, ¿sabes? No es lo mismo que se escucha Yo que sé Por un tema de Por cualquier movida ¿Sabes? Que claro, es música Que te entra Y te flipa Pero esto es como Guau Son como dibujitos animados Para un chiquillo ¿Sabes? La música Y me imagino también Que cuando tu madre Te escuchase decir Eso de los Proji Dirías Madre mía Que me ha salido fiestero El chiquillo Fiestero 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 Lo llevaba antes Vamos Antes de que saliera los dientes Ya estaba con la fiesta La pobre mi madre Estaba Estaba pareada Yo ya sabía Oye, también Hemos hablado antes Yo creo que eres Una de las figuras Más innovadoras De la escena ¿No crees que a veces Ser tan innovador Puede llegar a ser Contraproducente? En plan Que la gente igual Al ir tan por delante No sea capaz de entender Lo que tú estás haciendo ¿Te lo planteas eso? A todo el mundo le pasa A todo el mundo Que trae algo nuevo Al principio Los quieren matar Desde el principio De la historia Mira a Terla Mira Yo que sé Mira a Marie Curie Yo que sé Mira todo lo que hay Camarón Camarón es el que iba ahora Exactamente Morente La Falillo Sí, pero luego También tienes Por ejemplo Curiosamente Tomasito Es que mira Esa es Al principio Mucha tralla 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 Pero después Se reconoce a muerte Lo que sí es verdad Es que en ese proceso No está el boom Ese de cuando Algo se vuelve Mainstream Para mí yo creo Que esa es La mayor tara De esa movida Pero siempre Se puede gestionar Y llevar bien Hacer las cositas Como se deben hacer A mi abuelo También le pasó lo mismo Quique Paredes Un puto genio Todo el mundo Sabe quién es Lo reconoce Pero a la hora La verdad No fue un mainstream Que esté en todas las leads No sé qué No sé cuánto Que ya Al fin y al cabo Ya sabemos Cómo va todo esto Claro Porque para ser eterno Como tú dices que eres Realmente no hace falta Ser mainstream Lo cual me parece interesante Porque contradice un poco Ese Tangana En el documental Comentaba Yo lo que quería Era trascender Llegó un momento En el que quise hacer El madrileño Porque me rayé Y dije vale Mi música solo está Enfocada a los chavales Yo no quiero hacer Música para chavales Quiero hacer música Para todos los públicos Entonces Cómo casa eso De innovar Y trascender a la vez Porque qué es trascender Al final Es que No sé cómo Hay un guibofado Bauda Yo nunca me lo he pensado Tanto Ni me lo voy a pensar Ni quiero pensármelo Ya te digo El 95% de mis canciones Son freestyle A mí me gusta Lo que se siente Lo que hay Lo que se vive Lo que se transmite Cuando yo escucho Cuando yo escucho artistas Que me lleguen Y me ponen los pelos de punta A lo mejor están diciendo Gilipolleces y barbaridades Pero me han llegado De una o por otra ¿Sabes? Y no tiene por qué Ser específicamente Música mainstream Para todos los públicos O enfocado O para algo ¿Sabes? Como Da igual ¿Sabes? Si llega Llega Si es bonito Bonito Y si es real Es real Da igual Que esté enfocado Para una cosa O otra ¿Sabes? Yo siempre me lo he pensado Así De hecho Por ejemplo Yo creo que Una de mis canciones De una de mis canciones Más métricas Que quiere hacer Yo en ese momento No pensé en nada Ni ¿Sabes? Es una canción Que al fin y al cabo Es bastante teenager ¿Sabes? Porque los sentimientos Y el feeling Es ultra teen Pero ese tema Le llega a todo el mundo ¿Sabes? Ese tema Yo he visto a Mae Acompañando a niños Y a Mae también Llorando ¿Sabes? Una pasada Loco ¿Sabes? Da igual En verdad Lo que llega Al fin y al cabo El sentimiento Es la realidad Y la realidad Tiene un aura Que aunque tú No la digas Se siente Se ve Te hace sentir Esa honestidad Se percibe sin duda Y en tu música Está muy presente Vamos a terminar Esta entrevista Con una efeméride Yo no sé si eres consciente Pero hoy Hace siete años Que salió Skydrag 2 ¿Lo sabías? ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué pasada! ¿Eras consciente de eso? No, no lo tenía Fecha en el calendario Pues justo hoy 31 de enero De hace siete años Salió Skydrag 2 Un antes y un después Se dice Se dice Exacto ¿Habrá Skydrag 4? ¡Uf! Aniversario Lo dejo ahí Así vamos a terminar La entrevista Nunca revere tu próximo movimiento Con unos puntos suspensivos Exacto Y un etcétera Bueno, yo me lo voy a tomar Como un sí Sí o no Exacto Sí o no Bueno, Pedrito la droga Un placer charlar contigo Un placer Sí, mi familia Muchas gracias Muchas gracias por venir A la celebración ya Y suerte con el bolo Del domingo Nos vemos Nos vemos ayer En la sala del sol Que se te va Chao 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 Chao